¿Cómo se siente la ciudad que me hizo sentir artista por primera vez? De hecho, el primer país internacional que yo vine fue a Colombia y fue aquí. Yo estaba en un momento de mi carrera, si yo no sabía si iba a seguir pegando temas o si iba simplemente a hacer una moda, Cali me demostró que yo me iba a convertir en la fucking maravilla. Sí, yo me acuerdo, ese es un recuerdo que todo el tiempo va a estar en mi mente. ¿Cuántos se acuerdan de aquella plaza de toros gloriosa vestido de blanco a todo el mundo? Un añito de carrera. Ahora yo voy a cantar algo que si yo no vengo a Cali y yo no lo canto. Es más, le voy a... Voy a hacer una nueva versión de una salsa que los identifica tanto a ustedes. Y la voy a hacer con la voz mía para que ustedes se la lleven al corazón. Y la voy a cantar a capela sin efecto en la voz para que ustedes vean que soy yo. Que no es un robot que le canta en el CD y después aquí vienen y no suenan igual. Si huele a caña Usted es en Cali Si las mujeres son U, uuuh, uuuh, uuuh. ¡Gracias que vean!